Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, y no revueltos sino estrellados con la realidad de poca lluvia y más racionamiento en Bogotá, ante los bajos niveles de agua de su sistema de embalses. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Es jueves 12 de septiembre. Esta semana el gobierno anunció medidas para prevenir un desabastecimiento de agua en Bogotá en 2025. El esquema de racionamiento de este año no ha cumplido del todo sus metas y todo indica que no va a llover lo suficiente para que el sistema de embalses de Chingaza llegue a un equilibrio. El acueducto proyectaba que el embalse alcanzara un 70% de llenado en octubre y hoy va en 47% y lo peor, bajando. Por eso desde octubre, según está planeando el gobierno nacional, los usuarios que consuman más agua que el promedio van a pagar el doble en sus facturas. Para entender cómo llegamos a este punto, hablamos con Julián Merchan, el periodista de La Silla que cubre Bogotá. Julián, bienvenido. Hola, ¿cómo vas? Muy bien. Julián, explícanos qué pasa con los embalses que surten de agua a Bogotá. ¿Por qué nada que se llenan? Empecemos porque Bogotá se surte de tres sistemas de embalses distintos. El norte, que tiene cuatro embalses, Aposentos, Neusa, Sisga y Tominé, y que normalmente representa el 26% del agua que consume la ciudad. El sistema sur, con los embalses Largadera y Chizacá, que apenas aporta el 3% del agua. Y el más importante, Chingaza, que está compuesto por los embalses San Rafael y Chusa. Es el protagonista de este rollo porque sacamos el 71% del agua para Bogotá. Hoy, el embalse de Chusa, según los datos que dio el gobierno, está entre el 38% y el 44% de su llenado. Y la ministra de Ambiente, Susana Mohamed, dijo que como va el ritmo de consumo, en diciembre ese embalse llega al 22%. El agravante es que las lluvias que se esperaban para fin de año, nada que aparecen. Según el IDEAM, el fenómeno de la niña que trae más lluvia, y primero lo anunciaban como muy fuerte, se ha ido debilitando. Y no es seguro que llegue del todo. O la calentamiento global. Tal cual. Claro, no se le puede achacar el calentamiento global al problema porque desde hace rato sabemos que las temporadas de sequías van a ser más frecuentes y más intensas. Y precisamente, desde 2013, hay estudios pagados por la misma alcaldía de Bogotá que pusieron de presente la necesidad de elaborar un plan para, pues, frentear un posible desabastecimiento. ¿En qué consistía ese plan? Unos cuatro proyectos que contemplaban mejorar y ampliar los sistemas de conducción y distribución, optimizar plantas de tratamiento de agua e incluso construir otra planta. Esos proyectos deberían ejecutarse gradualmente hasta 2026, pero hoy están muy colgados. Entonces, hay responsabilidad de administraciones anteriores. ¿Qué le queda por hacer a Carlos Fernando Galán? ¿Cómo le ha ido frenteando este problema? El acueducto, que es el encargado del tema en la alcaldía, viene trabajando en unas obras para aumentar el caudal de agua potable que puede producir el sistema norte, que se nutre del río Bogotá. Claudia López inició unas obras y la alcaldía de Galán agrandó el proyecto. Hoy en día, ese sistema, en su pico, puede cubrir la mitad del agua que consume Bogotá. Dato para los bogotanos, eso explica un poco el agua que está llegando turbia en algunas zonas de Bogotá. Ahí está. Entonces, si no llueve, está sobre la mesa volverá al racionamiento más estricto con el que se empezó. En la alcaldía creen que reduciendo el consumo y con la ampliación de este sistema que se nutre el río Bogotá, pueden aguantar la crisis y evitar que el nivel de chingaza caiga tanto. Ahora, a mediano plazo anticipan que pueden acabar las obras de ampliación del sistema norte, que viene del río Bogotá, en el primer trimestre de 2025, a lo mucho en el segundo. Y eso ya le da un aire al sistema de la ciudad para discutir opciones de largo plazo. Oye, pero ¿el racionamiento ha funcionado o no? Un experto me decía que el problema para disminuir el consumo no es que la gente esté acostumbrada a gastar demasiada agua. Incluso, Bogotá está consumiendo la mitad del agua per cápita que consumía hace 25 años. El problema es que la estrategia de racionamiento que está implementando la alcaldía no ha sido del todo exitosa, si uno la juzga por las metas que ellos se propusieron. La muestra es que los primeros 50 días de racionamiento en solo un día se logró la meta de ahorro que la alcaldía estableció, y fue un día festivo donde no había tanta gente en Bogotá. Como en junio los niveles del sistema de embalses empezaron a subir y el pronóstico de lluvias pintaba muy alentador, desde el 1 de julio el racionamiento se flexibilizó, pasando a ser un racionamiento de día de por medio. Ese cambio resultó menos efectivo. Ni un solo día, desde que se cambió el racionamiento a día de por medio, se ha llegado a la meta de consumo de 15 metros cúbicos por segundo. ¿Y ni cerca de la meta o qué? La otra cara es que, si bien no se llegó a la meta, sí se cumplió en unos periodos a unos niveles cercanos al 90%. Eso permitió que se recuperaran algo los embalses. Ese ahorro, según dice el acueducto, explica más o menos el 20% del nivel que tiene hoy Chingaza. Pero ese nivel ha sido muy difícil de sostener, y lo que sí se ve ya es que bajar más allá del nivel que puso la alcaldía al principio va a ser muy difícil. Julián, ¿y qué explica las limitaciones del racionamiento de la administración de Carlos Fernando Galán? ¿Por qué no ha sido tan efectivo? Los expertos que consultamos apuntan a tres cosas. La primera es que por la gravedad del problema, el racionamiento debería ser más estricto. Por ejemplo, si uno sabe que le van a quitar el agua dos días seguidos, entonces para no amanecer sin agua, ¿uno qué hace? La almacena en una pila o en baldes, y eso redunda en usar el recurso de forma ineficiente. Y a eso sumémosle que puede traer riesgos para la salud pública. La segunda es que con la flexibilización del racionamiento, como que la alcaldía se relajó. Confiaron en lluvias que no llegaron, un factor que nadie controla y que el IDEAM de hecho ha anticipado muy mal. Y que claro, en agosto los niveles del Chingaza eran súper alentadores, alcanzó el 52%. Entonces lo que ocurrió es que la campaña de ahorro de agua dejó de ser central en los mensajes de la administración. La tercera, y quizás la más estructural, es que desde que comenzó la campaña de racionamiento no tiene tanta sustancia pedagógica como debería. Hoy es más un tema netamente informativo, donde se presenta a la zona que tiene turno de racionamiento, la gráfica diaria del consumo que todos conocemos y el nivel del embalse con el hashtag Cierra la llave ya. El martes la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció las medidas que el gobierno va a imponer para evitar el desabastecimiento. ¿Por qué resolvió meterse en este tema que venía manejando la alcaldía? Pues entra a escena el Ministerio de Ambiente porque en parte su misión es regular el uso de los recursos naturales, como el agua. Las medidas las toma la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, la CRA, que está adscrita al Ministerio de Vivienda. Como decía antes, el Acueducto de Bogotá ya había empezado a cobrar a quienes usaban más agua, pero solo lo puede hacer a partir de la cuota que decida la CRA. La alcaldía de Galán le pidió a la CRA que bajara esa cuota porque era muy alta y eso la hacía inefectiva. Había que gastar mucha agua para ser sancionada. Pero como que los ayudaron demasiado. Ahora la cuota que proyecta la CRA, en una medida que aún está sujeta de debate y comentarios, quedó, según el acueducto, muy bajita. Ahí es difícil no ver una movida política, porque si queda en pie, el acueducto se va a ver obligado a multar a usuarios con un nivel que consideran que es muy bajito y eso puede afectar a demasiadas personas. Oye, y ante este nuevo escenario de alarma que pone el gobierno, ¿el alcalde qué dice? Han sido lentos para explicar su plan B, pero los huevos están puestos en la ampliación del sistema norte. Recoge agua del río Bogotá en los elbases de Neusa, Tominé y Cisga. Y pues, como todos, rezando para que llueva. Muchas gracias, Julián, por pasar por acá. Siempre un gusto. Y arranque el día con estas movidas. El presupuesto nacional para 2025 está en vilo. Las comisiones tercera y cuarta del Senado se opusieron al monto que el gobierno tasó en 523 billones de pesos. El presidente Gustavo Petro confirmó que asistirá a la Asamblea Nacional por las reformas sociales el sábado, que es convocada por el Pacto Histórico y con la que están calentando motores para la Asamblea Constituyente. Y los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaron haber chuzado a Marélvis Mesa, la niñera de Laura Sarabia. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de María Camila Aladino, soy Ana León. Nos escuchamos mañana.